Hola, mi nombre es Sairam y soy bibliotecaria en el Instituto Goethe de Caracas. La biblioteca es un lugar de encuentro y de aprendizaje en el cual podrán encontrar gran cantidad de medios en forma física y digital en la online. Libros alemanes, libros alemanes traducidos en español, cine y música, películas, revistas de las más populares en Alemania e incluso juegos de mesa y de video. Los esperamos. ¡Bienvenidos a Boche! ¡Bisbal! 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 ¡Tschüss! ¡Tschüss! ¡Auble! ¡Auble! ¡Auble!